¡Suscríbete! Esto pese a quien le pese Y me di cuenta que me siento cómodo en la oscuridad Listo para aventar bombas de frases estilo Bagdad Cierto, estuve hundido años, semanas, meses Con heridas pero en pie, esto pese a quien le pese Mira, que yo salí de catacumbas Si no conoces de las sombras, tu opinión no cuenta puta Hablo con la luna, solo ella sabe mis secretos El encanto de la noche está lleno de misterios En las calles días felices, días grises Pavimento mi testigo y mis tatuajes cicatrices De batallas perdidas, de sangrantes heridas Me levanto, me sacudo y continúo con la subida Mi saliva ya es cascada de palabras mágicas Todo esto lo aprendí de experiencias trágicas Me considero un buen tipo, pero colmado de rabia Me respetas, te respeto, pon tus puños en guardia Mi canción no es por ego ni por fama Descubrí que al cantar se desahogaba mi alma Mi orgullo no es por ego ni por fama Es por cómo te lo hago cuando estamos en la cama Por derramar tinta, la vida espera, nunca se ve tan distinta Siendo objetivo y solo doy por el mismo motivo Si sigo vivo, gracias a que papel fiel Tatuada la piel, hablar de doble H cartel De los que somos reales, la vida entoma Quizá otro amanecer asoma y le veas de frente Miente hasta llegar al subconsciente Un ente que camina sin destino Puedo llegar y despedirme al clandestino Sí, yo sé que siempre atino Y no, los planes nunca salen Amistades verdaderas hoy en día son las que valen Se cuentan más, pero muchas se salen Bailen al son de su propia cabeza Sigo representando a mi compañía, la empresa Que por querer todo no se te olvide esta pieza El monopolio verdadero de un tintero postrado en la mesa El valor real de saber bien lo que pesa Total, hablamos de que siempre existe un tal para cual Diversidad que controla mi espacio vital Letal para muchos que saben de la cicuta Para tu resistencia traigo rap que electrocuta Y nadie se nocturno en su pacto con la luna Se suma con tu aroma como humo que se estima Un like ante alquimera que se esmera en esta esfera Rimas retorcidas que renacen, vuelan Se elevan al cielo, maestro pavimento Son cuatro enfermos que empieza el movimiento Alfa Club proyecto de este pedazón Desde el loma de esta popa represento a mi tropa Mi vida ha sido una batalla Verdugo de canallas o alter ego cuando falla Y how many rounds y cuantas caídas Cuantas veces he peleado con la sociedad vacía Este enfermo que busca tu mirada Ubicada en el lado más oscuro de la luna Y me tumba, me aferro con mi alma Peste quien le peste aunque pierda con la asada Hasta el ras de la lona te levantas con más fuerza Ni dinero ni escuela, el estilo endereza Piensa, doble vida en mi faceta Entre el bien y el mal, uno al otro complementa En el libro, la calle, mis verdugos y maestros Enseñaron el camino del sasor y del estilo Y sigo, en el hip-hop you know Pa' mi familia en mis homes, soy el motherfucking Poe Pese a quien le pese, nuestro estilo crece Alfa Crew, men, el orgullo permanece Dije, pese a quien le pese porque hice lo que quise Se escucha bien porque mi gente lo dice Alfa Crew, loco, sonando 2013 Y me di cuenta que me siento cómodo en la oscuridad Listo para aventar bombas de frases, estilo Bagdad Cierto, estuve hundido años, semanas, meses Con heridas pero en pie, esto pese a quien le pese Mira, que yo salí de catacumbas Si no conoces de las sombras, tu opinión no cuenta puta Hablo con la luna, solo ella sabe mis secretos El encanto de la noche está lleno de misterios Y sigo, en el hip-hop yo